¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy tenemos contenido bastante interesante, tenemos mejoritas, mejora de inicio de sesión diario, desafío de calentamiento. Lo más interesante no está en SBC, ni siquiera en objetivos, ya que en Ito salió un Stwani y salió otra carta. Dentro de este dúo dinámico que es Spino, Spino y Stwani. Está en la tienda, vamos a revisarlo, pero antes, nuestro patrocinador, UsenBuy. La mejor página de compra y venta de monedas es UsenBuy, solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia, utilizar el código SES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? La mejor página de compra y venta de monedas, UsenBuy. Link en la descripción de este video. Si revisamos entonces en la tienda, de hecho yo ya abrí mi sobre, lo vamos a ver en la recopilación. Esto es los repetidos que me tocaron en un sobre de 100.000 monedas que te aseguran un Road to Knockout, un Romperreglas y también un One to Watch. Ya no tenemos el equipo de los Autos Position, así que esas cartas ya no pueden salir, ojo, con este detalle. Es por eso importante, creo yo, que te guardes tus mejoras y guardes tus sobres para cuando haya evento. Ahora sí, vamos a abrir los sobres de la tienda que se ven interesantísimos. Te aseguran una carta de las tres que ya mencionamos especiales. Vamos a ver si vale la pena por 100.000 monedas o 1.500 FIFA Points. Vamos allá. Entonces salió este sobre. Acabamos de recargar FIFA Points para este pack de repaso de la temporada 1. Te dan un One to Watch asegurado, un Road to Knockout o un Romperreglas. Esto te va a salir de todas maneras. ¿Valdrá la pena? Es lo que vamos a ver ahora mismo. Yo espero que sí. Esa sorpréndeme. Una carta especial te va a salir. Este es Romperreglas, es inglés, es MSD y es Philips. Lo firmo, lo firmo. Es una carta bastante utilizable, muchachos. Bastante, bastante utilizable. Creo que vale como 100.000 monedas este Philips, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto está Philips? A ver, me salió Ramos. Philips está en 93.000 monedas. Yo lo firmo, ¿eh? Lo recontrafirmo un Philips. Está muy bien, vale casi 100.000 monedas. Vamos a ver qué hay detrás, de todas maneras. Vale, un Caminante me sirve. No está mal el sobre, no está mal el sobre. Y lo cambiaré porque sí, justo estaba buscando. A ver, iba a comprar a Merino, pero ya que me salió ese Philips, vamos a utilizar ese Philips, ¿no? Claro que sí. Ok, vamos a ver si abrimos unos cuantos más de estos sobres. Muy bien, muchachos. Tenemos otro sobre. Tiene 1.600 FIFA Points. Este es un sobre, no se olviden, que te dan un One to Watch, Road to a Knockout o Romperreglas asegurado. Sobre bastante interesante, muchachos. Vamos a ver, a mí ya me tocó Philips. Espero que toque algo. Este es Road to a Knockout, inglés. Acabo de abrir el sobre desde la app y me salió Renato Sánchez, One to Watch, WOF. Me está gustando mucho este sobre. Me está gustando mucho. Tengo sobres jugosos y sabrosos como tus gemelos que tienes ahí abajo y tengo el sobre de la tienda y el otro que salió y mejoras de 80. Tengo contenido de suprema calidad. Perfecto, voy contigo Arnoldo aquí. Pero el detalle es que llego a las 2 y media. No sé si me puedas esperar. Bebe lanzando besos. Ah, llega más tarde. Perfecto. Oye, hermano, un Foden lo recontrafirmo. Claro que sí, claro que sí. Nah, muchachos. Obviamente se recontrafirma Foden. Vamos a ver cuál es el precio. Esta vez salió un Road to a Knockout. A mí me salió un romperreglas. Falta que salga un One to Watch. Por ahí he estado escuchando que ha salido un Renato Sánchez. 270.000 monedas, hermano. Y esto se recontrafirma 92 de Reate. Vaya estadística este Foden, ¿eh? Pa' adentro, pa'. Y se firma, claro está. Vale, mi hermano, vale, vale. Muy bien. Lo abrimos. Tiene FIFA Point, si no me equivoco, ¿no? Perfecto, mi hermano. Muchísima suerte. Perfecto, vamos. Vamos, pa'. Vamos, vamos, vamos. Necesitamos una W acá. Ok, es romperreglas. No. No. No te lo puedo creer. Espero que atrás venga un caminante interesante o si no es fea. Creo que no puede venir caminante, ¿no? Ay, ay, ay. Salió el peor. Este es el peor, ¿eh? Este es el peor. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ojito, Trujillo. Muchas gracias por la suscripción, hermano. De nivel 1. Pesaco, comando beneficio. Disfrute de tus emotes. Ya no tienes anuncios y tienes una revisión de plantillas por Insta. Hermano, no hubo mucha suerte acá, ¿eh? Y vos, animo a seguir. Listo. Gracias, sombrita. Abrazo, pa'. Abrazo. Abrazo. Muy bien. Tenemos acá monedas, hermano. Tenemos 100.000 monedas exactos, Ferchoco. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Hay que jugársela. Hay que jugársela, me dice. Bueno. Suerte, mi hermano. ¿Ya? Truco 1. Truco 1. A ver. Hay que jugársela, me dijo. Sin miedo al éxito. Mira, cuando no le tienes miedo al éxito, cuando no le tienes miedo al fracaso, es cuando pasan cosas interesantes. Muy bien. Espera. 1, 2, 3. Paque especial. Con monedas, ¿no? Muy bien. Sin miedo al éxito, vamos. Por favor, Sports. Dame algo, God. A ver. Rompe reglas. ¿Portugués? ¿Quién es este? Ay, 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 ay. Aurelio Buta. No. Este sí no me gusta mucho, eh. Aurelio Buta. Y me. Porque pusiste tu canción. Bueno, ya se está terminando el FIFA, que son 100k. 10.500 monedas, vale, este Aurelio Buta. ¿Ya se está terminando el FIFA, Panchito? No creo, eh. Y no hay caminantes atrás. Ay, ay, ay. Hermano, muchísimas gracias, eh. Menudo suerte. La manera en cómo lo abrimos antes no es la adecuada. Así que vamos a probar otro método. Hasta que encontremos el truco guampa abrir este tipo de sobres. Son sobres de tiendas. Esto sí no sea. Tienes que entrar al FIFA, mi hermano. Perfecto. Vamos a ver. Espero que no le salga Sánchez, ¿no? Que ya lo tenemos por ahí. Mucha suerte, hermano. Alianza Lima. Es de Alianza Lima. Ojito, que acaba de salir campeón en Perú, Alianza. A ver. Mucha suerte, Rafaelito, eh. Mucha suerte. Aquí está. Vamos. Con monedas. Con monedas. Tengo un buen presentimiento acá. Suerte, crack. Vamos. Vamos, Ea, por favor. Ok. Romperrelas. Dan mucho. No. No, Ea, por favor. Estaban bien. Estaban bien los sobres. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver qué hay detrás. De todas maneras. Dragos, muchísimas gracias por la suscripción. Compran bien 7 meses, ¿ah? Comando beneficios de fruta de tus emotes. Ya no tienes anuncios y tienes una revisión de plantillas por Insta. Vale, un if por ahí. Pero no, no. Para entregar 100.000 monedas, no. No, no. Claro, tenemos las mejoras de 80 o más, pero no tenemos evento, ¿no? Mucha suerte, mi hermano. Vamos. Por favor. ¿Tienes feo o no? Vamos. No. Chicharito. ¿Y ya lo tienes? No, no lo tenía, no lo tenía. Ay, hermano, discúlpame, ¿eh? Te amo, papi. Ayer debes haber acabado con el paquete hinchado. Ya, gracias, hermano. Ay, ay, ay. Están comenzando a salir las efes. Ey, ¿por qué me dices eso, Devil Knight? CR7. CR7-05. Ac. Suerte, mi hermano. Vamos a darle a ver si tenemos truco acá. Vamos a darle una vez. ¿Vale? Con monedas, ojo. Suerte, mi hermano. Le tengo fea. ¿Qué? ¿Qué no entiendo? Alcanzaste el límite de 0 packs en FIFA 23 esta semana. Vuelva a los menús. El límite de packs temporalmente para... No entiendo. Ignorar por una hora, ¿no? Nunca me había aparecido esto. ¿Qué es eso? Nunca me había aparecido. Y me das uno de la conference. Qué desgraciado. Terrier. Terrier que mejoró este Terrier, si no me equivoco, ¿no? Es una carta buena Terrier, ojo, ¿ah? Pero para eso... A ver, vamos a ver qué hay detrás. Espero que sí. Nunca me había salido ese mensaje, se lo juro, ¿eh? Ay, no. 12.000 monedas Terrier. Adentro. Gracias, pa. Muchas gracias. Cierto, no era conferencia. Era Europa Aligno. Sí, ¿verdad? Me confundí. Lenin, ¿estamos por acá o no? Sí, ¿me escuchas? Te escucho, pa. Dale. Ah, ¿ya recargaste los FIFA Points? Dale, mi hermano. Dale. Ten fe, si me da el éxito. Muy bien. Ya me arrepentí, pero ya recargué los FIFA Points, dijo. Vamos a ver. Mucha suerte, entonces, mi estimado Lenin. Vamos a darle sin miedo al éxito con FIFA Points. Suerte, crack. Le dimos. Ea. Please. Please. One to watch no han salido hasta ahora. Ojo, ¿ah? Arroba carlosalexi77u se viene respuesta. No. ¿O te vas a dejar? Este estupiñán no vale nada, ¿no? Es que hay cartas que, literal, están a precio descarte, ¿no? Como este estupiñán. Vamos a ver qué hay detrás. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué detrás igual, ¿eh? Esa, por favor. Bueno, un Varane, pero es que Varane no vale nada, ¿no? Varane vale 10.000 monedas, si no me equivoco. Antes algo valía ese Varane. Ahora ya no tanto. 10.000 monedas. Adentro. No hubo mucha suerte. Perdóname, Lenin, ¿eh? No hubo suerte, pa. Será para la próxima. Para la próxima. Gracias, gracias, mi hermano. Mucha suerte, Charlie Bombata, ¿eh? Vamos a... Ah, tiene 719.000 monedas. Entonces se la va a jugar con las monedas. Suerte, mi hermano. Vamos a darle de una vez si me va el éxito. Y este sería el sobre número 9, ¿no? Rompe reglas, sale cada rato, pero... Estupiñán. No, es en serio. Eh, comenzaron muy bien y como que los gafaron, ¿no? Comenzamos muy bien con un Philips. Me gusta la animación, eso sí. Con un Philips. Después con un Phil Foden. ¿Y después qué pasó? ¿Qué pasó, mi hermano? Ah, ese Benjer ya no vale nada, ¿no? Ay, 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 para adentro. Muchas gracias, mi hermano, ¿eh? No hubo mucha suerte, pa. A ver, tenemos otro por acá. Eh, vamos a... Ah, no, este es sinvergüenza. Vale. Por ejemplo, si tienes como el 6 millones de monedas, quiero ver su plantilla. ¿Qué plantilla debe tener con 6 millones de monedas? Y tiene Fifa Points. ¿Lo abrimos con Fifa Points o con monedas? Dime tú. Me imagino que con Fifa Points, ¿no? Y ya tiene un equipazo. Y todavía tiene a Dembélé ahí. Eh, ¿con Fifa Points? Vale, vamos con Fifa Points. 6 millones de monedas tiene. El bicho. El bicho de los escondites. Puede ser. Muy bien. Eh, vamos a abrirlo con Fifa Points. Mucha suerte, mi hermano. Vamos. Número 10. Llevamos 10. Ojo, ¿ah? No entiendo, ¿qué sobre abrí? Abrí ese, ¿no? Abrí, ¿abrí el de 100 mil monedas? ¿Qué sobre abrí? Me olvidé de este tipo. Necesitar ya 7 meses con el mejor streamer de todo Twitch. Te quiero pa. Ay, ay, ay. Muchas gracias, mi rookie. Baisaco, te quiero mucho. 7 meses. Qué locura. Nah, ¿qué es esto? Esports. ¿En serio? ¿En serio? ¿Me vas a dar un Adams? A ver, para los que se quejaban de estupiñán. De esas cosas. Hermano, esto es tipo lo peor que puede salir. Me olvidé completamente de este estupiñán. Justo estaba diciendo, no sale en One to Watch. Me sale Adams. Nah, nah. Oye, muchas gracias, mi sweet pain. Muchas gracias. Me quiero morir. 6 millones. Por eso le dieron eso. Para adentro. Muchas gracias, mi hermano. Baisaco. No te lo puedo creer. Claro, si tu pregunta es que salen cartas especiales en ese sobre, sí. De hecho, en el sobre, como te dice acá. A ver, vamos a tratar de hacer un truco. No sé algo. Si tal no tienes PC, compre FIFA Points en Amazon y no me di cuenta que era para PC y ahí te go el código. ¿Las quieres? ¿Para PC? A ver, pásalos. Ok, con FIFA Points. Suerte, mi hermano. Vamos, 1500 para PC. Nos creamos una cuenta en PC entonces acá, pa. A ver, basta ya de los romperreglas. No, basta ya. Comenzó muy bien este sobre, muchachos. Comenzó bastante bien el sobre. Bastante, pero bastante bien. Pero después no me terminó de convencer. Dame un caminante, aunque sea atrás. Ok, un lookita Modric de consuelo no está mal. De todas maneras, un poco F el sobre, hay que decirlo. Es un poco F este sobre. A ver. Esta vez tengo fe. Me hice el de Hero asegurado, me salió Park, que ya lo tenía intra. El de Todd más 85 le metí a Gabbo, que ya lo tenía y me lo devolvió. ¿En serio? Mi loco, abro ese sobre, ya que solo tengo una ON de tu watch, que es Adams. Ah, vale, vale. 100 mil por Adams asegurado, no gracias. Vamos, sí, 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 puede salir Adams, puede salir Adams One to Watch. Es la mayor F que te puede salir. Pero también te puede salir este Edin seco, que obviamente se firma. Si no me equivoco, este tipo. A ver, ahora mismo está 184 mil monedas. Muchachos, y obviamente se recontra firma. Vamos a ver de todas maneras qué hay detrás. Ea, sorpréndeme, por favor. ¿Qué hay detrás? Ok, nada realmente interesante. Pero ese seco, obviamente, es una tremenda WI para adentro. Esto se firma, pa. Esto se firma. Hermano, tiene 105 mil monedas exacto. ¿Qué, mi hermano? Primera, primera vez en el canal. Primera vez en el canal. Eres de España, ¿no, Ricky? Ahí estamos. Vale, saludos, Ricky. ¿Tienes feo o no? Hombre, claro que sí. Usa el método que quieras. Muy bien. Por favor, Ricky. Es su primera vez, ¿eh? Ay, Ricky. No. Oye, pero... Está barato este Bailey. Estoy seguro por la nacionalidad, ¿no? Pero yo creo que de todas maneras es una carta interesante. Vamos a ver su precio. A ver, Bailey está 87 mil monedas. No está tan mal. Ojo, ¿ah? No, se firma. Se firma, se firma. De revulsivo, por ahí. Bueno, atrás nada interesante. Para adentro. Oye, muchas gracias, mi hermano, ¿eh? Tenemos el último. Y vamos a decir si es que vale la pena. Lo va a abrir con monedas. Mucha suerte, mi hermano. En serio. Suerte, mi estimado José David. Vamos. Suerte, crack. Vamos. Ok. Want to watch? No. Ay, no, 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 no. Chic. Este es chic, ¿no? Ay, 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 ay. Y sin cara. ¿Por qué están saliendo sin cara los monos? Por favor, explíqueme. A ver, muchachos. Vamos a ver qué hay detrás. Y vamos comentando si es que vale la pena. ¿Vale la pena, entonces, este sobre de la tienda? Por 100.000 monedas o 1.500 FIFA Points. No, muchachos, no. No lo abran con monedas porque lo más probable es que te toque una F. Hemos abierto casi 15, si no me equivoco. Al final voy a ver cuántos abrimos exactamente. Y solo nos han salido unas 3 o 4 W de 15. Entonces, por proporción, no lo recomiendo. Nunca recomiendo que gasten FIFA Points, que invierta FIFA Points en el juego. A menos que les sobre el dinero. Si es con FIFA Points y te sobre el dinero, ya pruebas suerte, ¿no? Pero si no, no. No gastes monedas tampoco porque puedes comprar un Erling Haaland con esas 100.000 monedas. Puedes comprar muchas cartas muy interesantes con esas 100.000 monedas. Entonces, repito, no gasten monedas en este sobre. No recomiendo FIFA Points a menos ya que te sobre el dinero. Muchas gracias por ver esta recopilación en YouTube. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like si quieres ver más de estos. Nos vemos. Te voy a dejar un video interesante parecido por acá. Nos vemos, gente. Adiós.